Música He grabado la intro como 20 veces y me ha salido mal, solamente el saludo Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os vengo a traer una comparación de la nueva esponjita que ha sacado Supermercados, bueno, perfumerías Druni, que es la de Beautica Sper Es una comparación o la comparan con la de Juno Entonces bueno, he oído muy malas reseñas sobre esta esponjita Y aún así yo he querido probarla Entonces no vamos a perder más el tiempo y vamos todas al grano Que es lo que queremos saber si de verdad funciona o no funciona Vale, en primer lugar, la esponjita de Druni nos cuesta 3,95 Ahí tenéis el precio La tenéis en tienda física, tanto en tienda online Y es, hace la misma, las mismas, es que si sale mi cara de fondo, la cámara Las arruguitas de la esponjita Son iguales Que la de Juno Mirad la de Juno Me refiero Que es como un perrito de estos sin pelos Que hace esas típicas arruguitas también, ¿vale? Entonces En primer lugar Observo que la de Juno es mucho más blandita que la de Beautica Mucho más blandita La textura es exactamente igual Esponjosita Con pelitos, aterciopelada Y lo que cambia Es que la de Druni es más grande Que la de Juno Y que Aparte de ser biselada como la de Juno Esta también tiene La de Druni Un corte recto ahí Cosa que la de Juno Pues no tiene Lo podéis ver, ¿verdad? Vale Entonces, aparentemente Así Se diferencian En casi nada Un poquito más durita es la de La de Druni Y esta un poquito más blandita Pero lo que quiero ver en realidad es Al mojarlas Así que voy a mojarlas Esta ya sé cómo queda Pero bueno Voy a mojar las dos Para aplicarnos una base de maquillaje Y ahora volvemos, chicas Vale, chicas y chicos Ya estoy aquí A ver Esta es la de Druni Tarda muchísimo en coger La forma Como veis Uy Como veis Yo la he lavado directamente Porque yo lavo todas las esponjas No las humedezco Cuando son primer uso Las lavo Mirad cómo tarda Más en coger Pero sí que es verdad Que el pelo Le sigue manteniendo A mí No se me ha caído Lo que me ha pasado Es esto Que se me ha roto Ya directamente Por varios sitios Vale Aquí tenéis Una y otra Las ambas Siguen teniendo Pelito Con lo cual No se ha quitado El pelo Al lavarlas Por lo menos En la mía Vale Así que ahora vamos a probar La base de maquillaje En un lado del rostro Voy a ponerme Algo en el pelo Tengo estas orejitas Que son súper chulas Porque son de lentejuelas Y si quieres lentejuelas Pues Las mueves Y si no quieres lentejuelas Pues no las mueves O sea como que son Raras Bueno No nos vamos a entretener Que estamos ahí Que se nos van a la cabeza Voy a utilizar Una base en stick Que ya os enseñé Que era un clon De la de Hourglass Yo tengo Dos tonos El F2 Y el F5 Vale Las junto Porque me quedan Una me queda clara Y la otra Me queda un pelín oscura Vale Entonces voy a coger Voy a coger el espejito Y a ver Que tal se comportan La mitad de Del rostro Con una Y la otra mitad Con la otra Este es el tono F2 Y este es el tono F5 Como veis Mucho más oscuro Vale Esta parte de aquí La vamos a aplicar Con la esponjita De Yuno Que como siempre Ya sabéis Os hice una review Fenomenal Se extiende muy bien Uy Se me ha quedado Un poquito más El maquillaje Y ahora vamos Con la de Rooney Ostras Vamos Nada que ver Pero Nada Que ver Tengo que darme Unos golpecitos Que no sé si Hasta oiráis O podréis oír el ruido Con lo cual Es Mucho más Dura El acabado No me Disgusta Vale Pero es más Dura No me Disgusta Nada El acabado El acabado Te lo dejo Exactamente Igual Parece como que Queda un poquito Más de producto En una que en otra Mirad Os voy a hacer un zoom Para que veáis Como Me lo ha dejado En ambos lados Mirad como suena Que graciosa Vale Os voy a hacer el zoom Aquí tenéis Con la de Juno Y este lado Con la de Duli El acabado es igual No marca pliegues Bueno La base es la misma No tiene nada que ver Pero bueno Que para mí De momento La veo un poquito Más dura Pero sí que funciona Voy a maquillarme un poquito El resto del rostro Así veo como se va sentando La base Y Y lo que voy a hacer Es lavarlas Ambas Yo sé como esta Ya se comporta Pero esta con base de maquillaje No sé cómo se comporta Si se quita bien O si me la terminaré de cargar Así que Nos vemos En un momentito Chicas Bueno chicas y chicos Ya estoy aquí Con ambas esponjitas Ya limpitas He de deciros Que no ha perdido pelo Sí que es verdad Que la de Duni Viene con menos pelo Con menos microfibra Por decirlo de alguna manera Que la de Juno Se han lavado muy bien No se ha roto más de Probablemente se haya roto Porque yo soy muy burra También con las cosas ¿Vale? Pero sí que es verdad Que sigue teniendo El pelito Lo que pasa que es que En la esponjita De Juno El pelito Es más aparente Que la de Druni Pero Sigue teniendo el pelito Y lo que tengo que decir Es que Es mucho más grande Tanto en seco Como en mojado La de Druni Y un poquito más dura ¿Vale? Pero A mí La función Me ha gustado Me ha funcionado Bastante bien Ha sacado también Espuma Al principio En el primer lavado Igual que saco esta Y Es que No tengo nada más Que deciros La verdad Más blandita La de Juno Que la de Druni Pero Ambas El resultado Me gusta bastante Como me ha dejado Me ha dejado la piel Os voy a hacer Otro zoom Ahora para que Que podáis verlo Si quiere funcionar El mando Porque yo creo Que se ha quedado Sin pilas Vale Esto lo hago manual Aquí tenéis Al ratito De De aplicarlo Que Ambos lados Perfectos Como se me haya roto El mando de la cámara Me da algo Vale Recomendaciones Pues yo Si que os la recomiendo Chicas A mi si que me ha gustado Si que teniendo el pelito No se ha quitado nada No se A lo mejor Las Las reviews De Es que Es que han salido malas No se No os puedo decir O dependiendo de la base De maquillaje Que se haya utilizado A mi la verdad Que me ha dejado Un resultado estupendo Pero estupendísimo Si que es verdad Que cojo un poquito Más de producto La de Juno Digo Perdonadme La de Druni Parece que Que absorbe un poquito Más de producto Pero vamos Cosa que No llega a ser Como la Beauty Blender O sea La Beauty Blender Coge un montón De producto Así que Os la recomiendo Pues yo si que Os la recomiendo Chicas Si Es que A mi si que A mi si que me ha gustado Ahora lo que me tenéis Que Claro Yo no me voy a comprar Otra para saber Si esto se rompe Nada más Lavarla Pero A mi esta No se Me rompió La de Juno Esta si Entonces Yo creo que Yo creo que la he roto Yo un poquito Con Con las uñas Al Limpiarla Al pegar La primera La primera lavada Así que es verdad Que lo que os digo Vale La de Juno Se la ve En el color Que la veis Que es un poquito Como más clarita Pues esos son Los pelitos De microfibra Que tiene Que son Más aparentes Que en la de Que la de Druni En la de Druni No son No son tan aparentes De todas formas Chicas y chicos Quiero Lavarla más veces Quiero utilizarla más veces Porque a lo mejor Con los lavados Pues se va el pelo No se De momento A mi me ha gustado Es que No se que decir Es que Es tan distinto Luego todo Con las bases de maquillaje La piel Y todo Que es que No sé Si que es verdad Que parece Que por aquí En la zona planita Que es donde más He utilizado La base de maquillaje Se haya quitado Algo de pelo Por eso digo Que a lo mejor Que la tengo que Utilizar varias veces Más Para ver si se quita En el resto De la esponja Parece como que Donde he aplicado La base de maquillaje Y lo he Dado toquecitos Al lavarla Se ha quitado el pelito Y como por aquí No lo he utilizado Ni por aquí Ni por aquí abajo Pues el pelo Se mantiene Entonces Bueno Yo le voy a dar Una segunda oportunidad Y ya Ya os contaré La web de Yuno Las han vuelto a reponer Los gastos de envío Son 6 euros Pero Coger con unas amigas Y compraros Una cada una Y así los gastos de envío Son Son los mismos Entonces Por lo menos Pues compráis 6 Pues a 1 euro Cada una Los gastos de envío Y 6 euros Que os vale la esponjita Pues a 7 euros Entonces Yo Hombre Yo recomiendo más La de Yuno Que la de Que la de Que la de Druni Pero bueno Para quitaros un poco El ansia Si queréis probarlo Tampoco es una pérdida Muy grande Son 3,95 Pero bueno Me sigue gustando más La de La de Yuno Ambas me gustan Pero esta la tengo que probar Un poquito más Así que bueno Chicas y chicos Tampoco quiero entreteneros más Espero que os haya ayudado Un poquito Dentro de lo que cabe En ver si Os la recomiendo o no Yo me quedo ahí Que no me atrevería a deciros Porque me da la sensación De que el pelo Se va a terminar de ir Así que Os mando Saludos enormes Y mil gracias Por estar una vez Ahí viéndome